No, después hablo yo. Buenas tardes, vamos a dar comienzo a la actividad. Bienvenido, Banzan, otra vez en Uruguay. Bueno, agradezco la invitación. Un poco hablando con Ana, la actividad se titula Transformaciones Sociales, la transformación de la subjetividad. No sé cómo expresarlo, pero estamos en una situación extraña, extraña y complejísima, complejísima en nuestra región, complejísima en el mundo. Pero una América Latina en llamas, que paradojalmente vemos lo peor de los proyectos más conservadores, reactivos y represores. Y por otro lado, espacios y acciones de libertad y de expresión increíbles, a un costo altísimo, pero increíbles. se generan espacios como bolsones democráticos intensivos y a su vez expresiones de terror. Y nosotros en una segunda vuelta. Entonces, hemos conversado, Ana ha promovido diferentes actividades trabajando la hipervelocidad de estos tiempos, los cambios tecnológicos en las condiciones de producción de la vida. Y nosotros en la región viviendo con estas intensidades. Y nuestra Universidad de la República y nuestra facultad no puede ser ajena a lo que sucede y sin lugar a duda no seremos ajeno a lo que vaya a suceder. Entonces, quizás pensar hoy la propuesta realizada realizada puede ser para algunos de nosotros un espacio de libertad y de reflexión para posicionarnos frente a la complejidad o a las oportunidades. ¿Por qué no? Así que, bienvenido. Gracias, Ana, por invitarme. Bueno, primero estoy muy contenta que Enrico esté acá con nosotros. Y que estemos todos juntos para reflexionar en este momento. Convenzant, venimos esta mañana, perdón, a la una de la tarde fuimos al Museo de la Memoria. Y evidentemente no podemos dejar de hacer la asociación de ideas que implica lo que vivimos en aquellos años de plomo y hoy cómo se acercan en la región y en el mundo, como decía Enrico, y cómo va a desarrollar Vanzant, momentos difíciles, momentos de desafío, momentos, yo diría, de pensar como psicólogos, como sociólogos, como comunicadores, lo que vendrá y lo que estamos viviendo. Creo que la charla que va a dar Vanzant implica tener la capacidad juntos y colectivamente de reflexionar desde un pensamiento crítico, desde un pensamiento que abra nuevos paradigmas para pensar la realidad y desde la capacidad de, yo diría, apostar a la esperanza. Por encima de procesos o no electorales, creo que no está allí el tema. El tema está cómo podemos enfrentar este mundo que vendrá y cómo podemos seguir apostando en estas transformaciones de lo social y en estas transformaciones de la subjetividad, seguir apostando, yo diría, a una universidad abierta, crítica, que sea capaz de estar a la altura de los acontecimientos y de los tiempos como siempre estuvo la Universidad de la República. Entonces, para nosotros, para el Instituto de Fundamentos, para el programa Hipermodernidad, de la cual están aquí todas las compañeras, Virginia, que está en este momento dirigiendo el programa, Betty, Mabela, Sabela, Laura, y están muchos, muchos compañeros de facultad y de otras facultades, Gabriel, de Comunicaciones, bueno, no voy a nombrar a todos, pero Fernando Tomasina, de Medicina, Susana, todos ustedes que están acá acompañándonos, yo creo que estamos apostando justamente a ese pensamiento crítico y a esa necesidad de pensar juntos lo que estamos viviendo y lo que vendrá. Entonces, para mí es un placer darle la bienvenida a Vanzón, de la cual soy amiga, y decíamos hoy, y cómplice, cómplice intelectual, cómplice académica y cómplice política también. Entonces, pensando un poco eso, y encontrándome ahora con Madeleine Casas, pensamos el primer encuentro que vino Vincent de Golejac a Montevideo en los años 90, al comienzo, al comienzo, en donde hicimos un trabajo sobre nosotros mismos y las repercusiones que implicaba el salir de la dictadura. Y como hoy, muchos años después, muchísimos años después, vamos a seguir reflexionando sobre cómo estamos hoy, qué fuerzas tenemos hoy para enfrentar lo que vendrá, que de eso se trata, ¿no? Desde la academia, desde la universidad y desde un pensamiento crítico. Entonces, gracias por estar, la gente de Derecho, Luis Eduardo, Fernando, qué sé yo, tantos compañeros que nos rodean hoy. Y gracias por estar, porque además sabemos que hoy es un día que hay muchas actividades paralelas y que es importante estar todos juntos. Quiero agradecerle además muy particularmente a una amiga, muy amiga, Burbuja, Ilse Santini, que está acá y que nos ha acompañado siempre. Y bueno, y que es un poco el testimonio de una psicología aquí en el exilio, ¿no? Eso, le damos la palabra a Benzang. Entonces, yo voy a traducir en la medida de lo posible bien o en la medida de lo posible a veces invento algo de mi parte, como ya saben, pero es un problema mío. Benzang después me dice, no, pero yo no había dicho eso. No importa, le digo, yo lo dije. Bueno, acá le doy la palabra a Benzang, entonces. Muchas gracias. Es un placer para mí también. Estoy muy emocionado de reencontrarnos aquí desde la primera vez desde hace 25 años. Y gracias por haberme hecho esta conferencia sobre el signo de la libertad. Por haber abierto esta conferencia sobre el signo de espacio de libertad. La memoria. Y el placer de pensar juntos. Y el hecho de pensar juntos. ¿Qué está pasando en nuestro mundo? ¿Cuál es esta sociedad en la que vivimos? En la cual la mayoría de la gente no otorga el sentido y no comprenden lo que está pasando. Y en la cual hay muchas paradojas. Por ejemplo, las condiciones de trabajo son objetivamente mejores. Pero las condiciones subjetivas se han deteriorado. Las personas no van bien. La gente no va bien, no está bien. Están agotados, exaltados. Están estreses. Y algunos caen enfermos. El burn-out. La depresión. Y en una cierta manera se habla de progreso, pero no estamos mejor. Hay algo que yo, al nivel de transformación social, que yo gustaría desarrollar en primer lugar, en relación a las transformaciones que estamos viendo, quisiera desarrollar en primer lugar, el hecho de que la sociedad se vuelve paradojante. No solo paradojal, sino paradojante. C'est-à-dire que producen paradojas. Es decir, que producen paradojas. Y que nos meten, nos confrontan a des injonctions paradoxales permanentes. No voy a hablar específicamente de la situación del Uruguay. Yo sé que en estos momentos es particularmente intensa. Pero al mismo tiempo, como vamos a tratar de introducir una epistemología de la complejidad, voy a hablarles de lo global. Sabemos que lo global está en lo local. Y como dice Edgar Morin, la parte está en el todo, pero el todo también está en la parte. Y ustedes me van a decir cuánto tiene este análisis lo que estamos viviendo hoy. Lo que ustedes, lo que nosotros estamos viviendo hoy. Voy a empezar a hablar de lo que es, o lo que yo entiendo por una sociedad paradoxal. Y en segundo lugar, cómo vivimos en esta sociedad paradoxal. La primera cosa que me frappe es que hablamos de una sociedad en crisis. La primera cosa que me viene, que me sacude, es que hablamos todos de que estamos en sociedades en crisis. En principio una crisis tendría que parar. La crisis no se arrede plus. Sin embargo, esa crisis no se para nunca. En el mundo, hablamos de crisis financiera, y hay siempre un país o un lugar donde hay una crisis financiera. Y en realidad esta crisis financiera es permanente. Y les puedo decir que con los algoritmos los algoritmos de alta frecuencia estos programas informáticos que gestionan los mercados financieros a la nanosegunda, a la nanosegunda en milímetros de segundo, hay una especie de aceleración fuerte que sitúa a todo el mundo en una locura completa. Y sobre todo nos da ese sentimiento que no manejamos ya nada. Y que hay una desterritorialización del mercado financiero que explica el porqué el determinante esencial de la economía hoy y la rentabilidad del capital lo que los economistas llaman el valor y que esa aceleración de la exigencia de rentabilidad a corto termino está tratando de destruir la economía real la economía real es decir, la economía territorializada es decir, en particular en particular el empleo y también está tratando de destruir la planeta el planeta el trabajo y los trabajadores y los trabajadores hay una desregularización de la economía y el paradoxo que proponen a los trabajadores transformarse en auto-entrepreneurs y esa paradoja de proponer a los trabajadores transformarse en auto-promotores de devenir en algún lugar los propios patrones de sí mismos pero en realidad ellos se auto-explotan más que los trabajadores los más explotados esto es un determinante esencial de esta sociedad paradoxal y esto da vueltas inversa da vueltas lo que está en el corazón mismo del capitalismo un gran economista Schumpeter dice que la fuerza del capitalismo es el proceso de destrucción es el proceso de destrucción creadora el capitalismo destruye en permanencia los productos y los servicios que él mismo produce para producir productos y servicios que aportan más de valor que lo que ha sido destruido que crean más valor de lo que se han destruido por eso hablan siempre de crecimiento los economistas la idea dicen que el crecimiento no se enriquece no es verdad el capitalismo el capitalismo es un proceso de creación destructriz el capitalismo como por azar como por casualidad los evaluadores los evaluadores los que evalúan la economía eso eso que dicen lo que se evalúan lo que se evalúan lo que se evalúa en fin pero nunca evaluamos a los evaluadores es decir no evaluamos nunca por ejemplo el desempleo el desempleo la cantidad de desempleados que existen en el mercado de trabajo vamos a evaluar la rentabilidad en función del nivel de desempleo a partir de un raisonnamiento que es el desempleo que es una catástrofe hay que luchar contra el desempleo para luchar contra el desempleo hay que apostar al crecimiento y entonces para aumentar el crecimiento hay que aumentar la competencia la competitividad de la competencia de la economía entonces vamos a hacer planes para mejorar la competencia y todas las empresas para améliorar la competitividad para mejorar la competencia met en place el Lean Management L-E-A-N en anglai ponen el Lean Management Lean Management Lean en anglai no se traduce en español no se traduce en español en español y en francés es el Lean Management es en inglés porque la Nueva es un lenguaje anglo-saxon porque dice que el concepto de Management de gestión es un lenguaje anglo-saxon ¿cuál es el Lean Management? ¿qué es esto? es de hacer más con menos para mejorar la productividad para mejorar la producción tenemos indicadores de productividad que van permitir de mejorarla es decir lograr más de resultados con menos de efectivos ¿dónde está la paradoja? para tener crecimiento para tener competencia luchar contra el desempleo hay que reducir los efectivos es decir reducir los empleos para luchar contra el chomaje contra el desempleo hay que reducir los empleos eso no puede marchar y de hecho no marcha empezamos a traficar las estadísticas es decir no se cuentan mal las agentes reales los desempleados que están en desempleo se cuentan los desempleados que son reconocidos por las organizaciones que miden en el desempleo ¿está claro? ¿no? ¿sí o no? no esta es una primera parte económica para tratar de comprender las fuentes de esta sociedad paradoxal hay una otra que es la revolución numérica que es la revolución numérica los réseos internet internet etc. los ordenadores los smartphones las computadoras etc. es un progreso tecnológico formidable que permite una comunicación en el mundo donde nunca antes la hemos conocido sobre el teléfono podemos tener acceso a un tiempo real y al conjunto del conocimiento que se produce en el mundo esto nos vuelve más inteligentes de una cierta manera sí pero de otro lado estamos tan sumergidos de información que si no sabemos problematizarla no sirve a nada no sirve a gran cosa en realidad salvo a difundir algunos enigmas por ejemplo las fake news que son el comble del mensaje y de la ignorancia que son la cumbre de las mentiras y de la ignorancia también ven esa existencia entre Wikipedia y las fake news no sabemos bien cómo hacer con todo esto y una paradoja simple que crea la globalización por ejemplo internet que nos hace ganar un tiempo formidable para comunicar pero más ganamos tiempo menos tenemos tiempo yo podría desarrollar mucho más todo esto de estas sociedades paradoxales la primera pregunta es cómo podemos vivir en esta sociedad y la segunda podemos cambiar esto y hay una tercera pregunta y es que la sociología clínica o la psicosociología clínica puede hacer algo cambiar esto puede hacer un punto de clarificación sobre qué es que un paradoxo primero volvemos a qué es una paradoja en una facultad de psicología todo el mundo sabe qué es una injoncción paradoxal en una facultad de psicología todo el mundo sabe lo que es una injoncción paradoxal probablemente no les doy ejemplos de fórmulas paradoxales un management un gestionario un gestor que me dice es formidable yo soy libre de trabajar 24 horas sobre 24 estoy libre y puedo trabajar 24 horas sobre 24 repite soy libre de trabajar 24 horas sobre 24 yo que soy un management un gestor un responsable de gestión yo soy libre de trabajar 24 horas sobre 24 yo puedo estar en el mismo tiempo en Montevideo a Paris en París y éventuellement ayer y en otro lado es decir que mi ordenador mi teléfono pueden estar en varios lados y en las multinacionales es como eso en las multinacionales en las transnacionales es así la gente están en contacto con el mundo las transnacionales nosotros también digo en las transnacionales estamos en contacto con el mundo entero y les permite trabajar 24 horas sobre 24 y en el mismo tiempo es la alienación máxima eso es la alienación máxima ya no hay más fronteras entre el trabajo y el no trabajo por otra parte la gente ya no va al 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 escritorio salvo en la facultad de psicología que nos hacen poner el dedo para decir que estamos en el trabajo pero eso va a cambiar ahora con el nuevo decano el teletrabajo que el concepto ustedes pueden trabajar en sus casas y esas fronteras que estábamos acostumbrados y que permitían dividir y diferenciar el trabajo del capital saltan explotan el capitalismo industrial era formidable yo espero que yo espero que se une vos aviez les patrón como vos aviez d'un côté les patrón ustedes antes tenían a los patrones de l'autre côté les ouvriers los patrón los patrón de clases bueno ya está haciendo propaganda no no esto no mira mira que en los tiempos que vienen vas a tener problemas no no entonces dice practicaban la lucha de clases eso daba sentido a la lucha y a la finalidad que era de intentar producir una sociedad más igualita daba sentido al hecho y a la lucha de tener producir crear una sociedad más justa es por eso que el marxismo tuvo tanto éxito y donna du sens y donna du sens daba sentido du sens para comprender la sociedad y du sens para agir dans la sociedad y sentido para actuar en la sociedad para transformar la sociedad y bien hoy no funciona más es decir ese análisis no es realmente pertinente para lo que está pasando hoy entonces la lucha de lugares se sustituye a la lucha de clases sustituye a la lucha de clases acá tenemos un problema porque yo creo que la lucha de clases se articula con la lucha de lugares pero bueno eso soy yo no voy a hablar en español porque la traducción es un poco aproximativa hay un problema de traducción en español sobre la lucha de los lugares porque la lucha de los lugares no permite entender qué significa la lucha de plases la lucha de plases es la lucha de los lugares y la lucha de las posiciones es una lucha para existir en la sociedad es una lucha individual de cada uno para existir en la sociedad no es una lucha que hace un colectivo que hace la solidaridad es una lucha que hace una división entre las personas y si Ana María puede hacer un poco de paciencia vamos a reflexionar sobre la articulación entre la lucha de las clases y la lucha de los lugares posiciones la lucha de las clases ¿ok? perfecto gracias es un punto capital porque esta lucha de las clases esta lucha de lugares renvia a cada uno la responsabilidad de su avenir y de su devenir de su avenida de su futuro y de lo que está haciendo la injoncción es que ustedes tienen que ser autónomos ustedes son sujetos libres capaces de reflexividad y de reflexionar y de hacer estudios para tener éxito en la sociedad y ir en la excelencia y ir hacia la excelencia lograr la performance vous de mostrar que vous méritant y la réussite social no depende que de ustedes no depende de las determinaciones sociales alcanza con estar motivados flexibles adaptables móviles y performantes y aquellos que no son performantes aquellos que no se dan la capacidad de ser ganadores y él salió hablando inglés ahora por suerte yo traduzco si ustedes no son ganadores serán perdedores y si ustedes fracasan ustedes son los responsables si ustedes están desempleados es porque ustedes no quieren trabajar o que ustedes no su elegir la buena formación o porque ustedes no supieron elegir la verdadera y la buena formación y eso es un robo intelectual el desempleo es un problema económico sí está ligado a la situación estructural entre el nombre de emplos que l economía produce y el número de personas que pueden ocupar esos empleos la causa del desempleo es económica pero hay un discurso que deja entender que la causa del desempleo es el desempleado que no sabe adaptarse que no ha hecho todo lo que debería hacer para encontrar trabajo y culpabilizamos y un chomeur no dispuesto en la lucha de clases porque está deprimido porque se siente culpable porque se siente culpable el médico va a curarlo a darle antidepressivos porque no va y el psicólogo lo va ayudar porque tiene necesidad de ayuda pero al hacer eso el médico medicaliza el problema pero hace su trabajo El psicólogo psicologiza el problema, pero es un trabajo, pero de alguna manera oculta la causalidad económica y social del síntoma. Entonces, participa a medicalizar y a psicologizar los problemas sociales, participa a despolitizar el proceso, por eso que la lucha de lugares no desembarca, no termina siendo una lucha política, salvo por aquellos que lo analizan, de todos estos paradoxes. ¿Por qué yo hablo de paradojas y no de contradicciones? La lucha de clases se piensa en términos de contradicciones. La lucha de lugares en términos de paradojas. La distinción la más importante entre algo contradictorio y algo paradoxal se basa en esto. Frente a una situación contradictoria, elegimos una solución posible, quitte a renunciar a la otra. Frente a una situación paradoxal, no hay posibilidad de elección, nada es posible. Es la definición de Václavik, que es uno de los psicólogos de Palo Alto, que ha trabajado sobre esto. La paradoja no permite la síntesis. La paradoja conduce a un impasse. A un dilema imposible. A un dilema imposible. Y hay cuatro niveles de paradojas. Hay cuatro niveles de paradojas. Hay un paradojo lógico. Un paradojo lógico. Del registro de la reflexión. ¿Qué es? Como se llama? Epiménido. Epiménido. Epiménido, no. C'est un crétois, un philosophe crétois qui affirme que tous les crétois sont des menteurs. Dice, todos los que nacieron en Cretas son mentirosos. Soit Epiménido dit vrai. Entonces, él... Soit él dit vrai. ¿Cómo? Soit él dit la vérité. Entonces él dice la verdad. Alors él ment. Entonces miente. Puisque c'est un crétois. Porque es un crétense. Donc son affirmation est fausse. Entonces su affirmation est falsa. Puisque tous les crétois mentent. Porque todos los crétences menten. Soit au contraire. O al contrario. Él dit la vérité. Él dice la verdad. Pardon. Soit au contraire, il ment en disant cela. Ah, no me vuelvas a l'occuper. Entonces él miente al decir esto. Alors il existe au moins un crétois. Entonces por lo menos existe un crétense. Qui dit la vérité. Que dit la vérité. Donc son affirmation est fausse. Entonces su affirmation est falsa. Voyez, le paradoxe logique. La paradoxe logique. Mais en défaut la raison. Pone la raison. L'intelligence. La inteligencia en question. C'est pour ça que les gens très intelligents. Por eso la gente muy intelligente. Adoran ça. Adoran eso. Y se regalen a essayer de trouver. Disfrutan de encontrar. Le moyen de sortir du paradoxe. La forma de salir de la paradoja. Ana Maria a chez elle un dessin d'Escher. Un dessin d'Escher. Tu sais celui des escaliers. Yo tengo un dibujo. Yo voy a hablar español. Es una confidencia. Que quiere hablar del apartemento de Ana Maria. Que tiene un dibujo de un dessin d'Escher. Que se llama Escher. Ah, Escher. Sí, sí, sí. Que hace dibujos paradoxales. Claro, claro. Tengo un dibujo de Escher. Que es una escalera paradoxal. Cierto. La paradoja lógica nos vuelve locos. Ça peut même rendre intelligente. ¿Cómo? Ça peut même rendre intelligente. Pero también pueden volvernos muy inteligentes. Y hay un segundo nivel que es la paradoja psicológica. Que se rencontre dans una relación. Que aparece en una relación. Y el famoso ejemplo que yo adoro es la relación entre una madre y un niño. Y su niño tiene diez años. Y su niño tiene diez años. Y se transforma en un pequeño hombre. Y la mamá le da... Y le da, por su cumpleaños, una corbata roja y una corbata verde. Y el nene está muy contento que su mamá le dio un regalo para su cumpleaños. Y se pone la corbata roja. Y va a ver a su mamá. Y le da, por qué te pones la roja, no te gusta la verde. Y va a ver a su mamá le da, por qué te pones la roja, no te gusta la roja. Y el niño no sabe ya qué hacer. Y va a ponerse la corbata roja y la corbata verde. Y va a ver a su mamá. Y le da, por qué te pones la roja. Y la mamá le dice, tú me vas a volver loca. Y ahí comienza la violencia. ¿Vos remarcáis que hacemos lo mismo hoy? Con los investigadores en la universidad. ¿Cómo es evaluada la investigación? No, 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 no. No, 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 no. Lo que es investigación aporta al conocimiento. Pero en función de los artículos que ustedes producen en aquellas revistas que están clasificadas, arbitradas decimos nosotros. No, yo no sé y no justifico si eso se justifica. Pero en las ciencias sociales, todo el mundo sabe, desde hace mucho tiempo, que la innovación está siempre mal ubicada, por aquellos colegas que son los aparatiches de la disciplina, y entonces prefieren hacer de la evaluación que de la ciencia. Entonces, ¿qué eligen ustedes? De darle placer a esos evaluadores, entonces, ¿producir ciencia conformista? Es decir, ¿de la no-ciencia? ¿O que ustedes prefieren trabajar verdaderamente? ¿Vos hacer marginalizar? ¿O al menos riscar de poner en l'air su carrera? Porque ustedes se senten y avanzan la incertidumbre. Es como la corbata roja y la corbata verde. Yo trabajé mucho sobre los programas de calidad que son mis en place en las empresas y las instituciones. Todos los personas dicen que estos programas de calidad les empiecen de hacer un buen trabajo. Estos programas de evaluación sobre la calidad nos impiden de hacer un buen trabajo. Mi querido colega Christophe de Jour en Francia ha trabajado sobre el impedimento real del trabajo. Estaba en la paradoja psicológica. En una relación. Hay un tercer nivel de paradoja. Son las paradojas institucionales. Y es esa la novedad en nuestra sociedad. Es que los sistemas de organización ponen en funcionamiento procesos de reglas des outils de gestión perdón pueden funcionar el proceso de reglas des outils de gestión herramientas de gestión de prácticas de gestión y de management que producen un sistema paradoxal. Es decir, que de manera continua producen situaciones paradoxales. Por ejemplo, dicen de dar calidad y ustedes llenan indicadores para demostrar que están haciendo algo de calidad y llenando esos indicadores no hacen el otro trabajo, el verdadero trabajo. Es decir, que esto les impide de trabajar bien. Las universidades pasan una energía considerable a remplir de indicadores y de tablos de bord a rellenar indicadores y formularios para mostrar cómo son performantes lo que impide de hecho hacer un trabajo de investigación profunda. Espero que aquí en Montevideo no es verlo. ¿Qué? No puede traducir. No puede traducir. ¿Vos avez compris? Je ne sais pas si c'est vrai ici a Montevideo ce que je dis. Dice que no sabe si esto es verdad aquí en Montevideo. No voy a tomarles más tiempo. Pour montrer comment les outils de gestion aujourd'hui como las herramientas de gestion hoy son paradoxantes. Je les d'abord analisé dans les multinationales. Yo, primero, analisamos en las multinationales. Y hay un libro que es, que hace, hay una traducción en español que se llama El coste de la excelencia que es una presentación de los paradoxos en las empresas. En las empresas. Y espero que un chercheur fera la même chose pour les institutions, les universités. Y estoy segura que para los investigadores es lo mismo en las instituciones universitarias. ¿Qué es que on peut faire avec ça? ¿Qué podemos hacer con esto? ¿Cómo sortir? ¿Cómo salirse de esta situación? ¿Cómo salirse? De una sociedad paradoxal. Mon petit garçon. El nene. Avec sa cravate verte et sa cravate rouge. ¿Qué es que pourrait faire avec sa chère mamá qu'il aime beaucoup? ¿Qué podía, qué puede hacer con su mamá, con su querida mamá? ¿Y pourrait, par exemple, lui dire, mamá, podría decirle, mamá, mamá, je t'aime. Mamá, te quiero. Il faut toujours commencer par une injonction positive dans le monde dans lequel on est. Siempre hay que commencer por algo positivo en este mundo. Mamá, je t'aime beaucoup. Mamá, te quiero. Et je suis tellement content du beau cadeau que tu m'as fait. Estoy muy content del hermoso regalo que me hiciste. La reconnaissance. El reconocimiento. Ne oubliez jamais d'exprimer de la reconnaissance. Ne oubliez nunca de expresar el reconocimiento. Mais mamá, je voudrais te dire quelque chose. Pero mamá, querrie decirte algo. Je suis très embêté. Je suis muy molesto. Tu m'as fait plaisir. Tu me diste placer, me gustó lo que hiciste. Tu m'as offert deux cravates. Me regalaste dos corbatas. Je suis très content. Estoy muy contento. Mais tu comprends, mamá, j'ai mis la roja. Tu me dis pourquoi tu ne mets pas la verde. Alors, je mets la verde. Tu me dis pourquoi tu ne mets pas la roja. Alors, je ne sais plus quoi faire. Et puis, tu as raison, mamá. Quand j'ai mis la rouge et la verde, je suis complètement... C'est imbécile. C'est vrai. Tu as raison quand tu me dis... Tu as raison quand tu me dis que je vais trente folles. C'est ce que les psychologues de Palo Alto appellent la metacommunication. Déconstruire le paradoxe. Pour que le petit enfant soit capable de faire ça. de déconstruire de construire ça. Il faut un QI de 250. De quoi ? Un QI un quotient intellectuel. Ah ! Vous mesurez le falta... Le nécessite un quotient intellectuel énorme. Et 14 ans d'études à peu près. 14 ans d'études mais ou moins. Mais vous qui avez fait 14 ans d'études... Il faut que vous maîtrisez cette capacité pour analyser les paradoxes produites pas seulement dans la relation producidas non seulement dans les relations ça c'est le boulot des psys des psychologues pour les psys pour les psychologues mais aussi dans les organisations et aussi les paradoxes dans les organisations pour ça il n'y a pas de diplôme pour analyser les sociétés paradoxantes pour analyser les sociétés paradoxantes c'est pour ça qu'on a développé la sociologie clinique en fait c'est une socio-psychologie clinique en réalité c'est une socio-psico-sociologie à quoi ça sert ? à quoi ça sert ? ça sert à remettre la causalité sociale pour enlever les causes sociales par exemple à analyser la genèse sociale des conflits psychiques pour enlever comment c'est la structure même des organisations aujourd'hui qui sont soumises au principe du new public management qui sont soumises à la conception du new management du nouveau management de la nouvelle gestion et qui produisent une nouvelle langue et qui produisent une langue un linguage distinto qui est la nouvelle langue manageriale qui fonctionne en permanence à produire du paradoxe qui fonctionne pour produire des paradoches par exemple dans les entreprises on parle plus de plan de licenciement nous parlons de plan de sauvegarde de l'emploi nous parlons du plan de de cuider les employes c'est-à-dire qu'on vous dit qu'il faut licencier pour sauvegarder l'emploi les disent qu'il faut desemployer pour cuider et garder les employes qu'il y a et ça ça vous rend dingue et ça nous 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 de la même façon quand vous êtes évalué à partir d'indicateurs censé mesurer la qualité de votre travail et que vous pensez que ces indicateurs vous empêchent de bien travailler donc c'est ça notre responsabilité comme chercheur aujourd'hui notre responsabilité comme chercheur aujourd'hui comme chercheur comme praticien de la psychologie la sociologie ou autre c'est d'aider les gens à comprendre que les conflits qu'ils vivent que les conflits que ils vivent sont la conséquence de modes d'organisation du travail paradoxe je pourrais vous donner beaucoup d'exemples les conclusions c'est que pour pouvoir faire ça les conclusions pour faire ça pour pouvoir faire quoi il faut développer une clinique de la complexité pour développer pour développer une clinique de la complexité vous voyez je suis partie de considérations économiques puis sociales puis psychologiques pour arriver une sociologie des organisations c'est-à-dire je suis dans une épistémologie multireférentielle Edgar Morin Schumpeter Watzlawick Bourdieu Devereux Golojac Anna Raújo Mabella Madelon Pichon Riviero Paulo Freire Bonaventura de Sous-Saint qu'il y a aussi en Amérique latine et tenemos en Amérique latine pensadores épistémologie évidemment qui doit être adaptée à chaque culture épistémologie en général qui doit être adaptée à chaque culture bien là donc à la fois une pluri et une transdisciplinarité or aujourd'hui les disciplines se referment sur elles-mêmes se cierran sur elles-mêmes parce que les modes d'évaluation et de carrière vous obligent à choisir votre camp vous ne pouvez pas être à la fois économistes historiens sociologues et psychologues ça ne veut rien dire ça et non seulement on vous oblige à choisir votre camp mais à l'intérieur de votre camp on vous oblige à choisir les obligent à choisir cognitivistes comportementalistes cliniciens psychanalystes c'est-à-dire qu'au lieu de vous rendre intelligents c'est-à-dire qu'au lieu de vous rendre intelligents en vez de de volvernos intelligents on vous rend unidimensionnels Marcuse Marcuse définissait l'homme unidimensionnel comme celui qui emploie un discours comme celui qui se ferme à tout autre discours qui n'emploie pas ces termes et qui se cierra à tout autre discours qui n'emploie sous-mismos termines c'est le cas aujourd'hui dans beaucoup de champs scientifiques en ce cas 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 dans beaucoup de champs scientifiques en beaucoup de champs scientifiques qui explique pourquoi chaque discipline analyse un élément du système parfois une relation entre deux éléments du système mais n'arrive pas à saisir la totalité du système il faut dire que le nombre d'éléments est infini pour un système social sauf que ce n'est que dans les relations entre les éléments que on peut comprendre la dinamique du système si vous voulez comprendre un système paradoxal si vous voulez comprendre un système paradoxal il faut décomposer les éléments qui participent à produire de décompagner les éléments que le producent bonne chance buena suerte mucha suerte suerte en pila et en même temps je vous assure qu'en faisant cela vous allez éprouver un sentiment de délivrance un sentiment de délivrance un sentiment de délivrance de d'ouverture de liberté de apertura et ça va vous faire du bien le petit garçon de tout à l'heure il n'est pas seulement intelligent mais s'il fait ça à sa mère c'est pour ne pas devenir fou et il va terminer avec sa mère en lui disant maman c'est compliqué pour moi mais je sais aussi que c'est compliqué pour toi on pourrait aller voir quelqu'un pour en parler on pourrait aller voir quelqu'un pour en parler mais pas pour une psychothérapie pour comprendre la genèse des difficultés qu'on rencontre ensemble la génesis des difficultés que encontramos ensemble c'est ça la co-construction c'est ça par exemple qu'on essaye de faire dans les groupes d'implication et de recherche ça est parce que on essaye de comprendre pour soi à partir de son vécu de ses difficultés de ses conflits et on essaye de comprendre ensemble et on essaye de comprendre ensemble en produisant des hypothèses sur les conflits sur les conflits vécu par les uns et les autres dans une dialectique permanente entre la implication et la recherche entre l'interiorité entre l'interiorité et l'extériorité et la exteriorité entre le psychique et le social entre objectivité et la subjectivité qui remet en question bien des pratiques j'adore la psychanalise mais en même temps la psychanalise c'est une catastrophe parce qu'elle a mis en place un dispositif méthodologique la cure qui conduit à aller de plus en plus loin dans l'exploration de l'inconscient et de l'intrapsychique et du coup comme l'analysait bien Gérard Mandel par exemple elle produit une dérealisation c'est-à-dire on s'éloigne de la réalité de la réalité sauf à réduire la réalité sauf à réduire la réalité au discours du patient qui est effectivement la seule réalité à laquelle le psychanaliste peut saisir que le psychanaliste le psychanaliste la seule réalité en la cure c'est la seule réalité c'est le relatif du patient et donc en sociologie clinique par exemple dans la neurose de classe «Pour exemple, la neurose de classe uno de ses livres » «La fuente de la vergüenza » «La fuente de la vergüenza » il y a une origine sociale de les conflits que vivait une personne qui cambiait de position sociale est-ce correct ? «Pour exemple, vous pouvez dire le français » «Voilà, en quelques mots j'aurais aimé pouvoir vous dire encore bien les choses je pourrais dire de muchas autres choses mais je pense qu'il est temps d'ouvrir le dialogue et puis je sais en même temps que la conférence elle ne va pas se finir comme ça elle ne va pas se finir vous restiez ici parce que j'ai appris dans les couloirs qu'il allait se passer un événement tout à fait important je sais que se va produire ici en Uruguay un événement important mais peut-être avant je voudrais juste vous lire la conclusion que j'avais prévue je voudrais dire les antes la conclusion que j'avais prévue qui est une une phrase de Nietzsche de Nietzsche de Nietzsche non, elles producen mal parce qu'ils parlent tout français et par exemple Freud le disent Freud et Hegel le disent Hegel donc c'est difficile entendre et comment se dit Nietzsche 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 ça accéder à la connaissance je vais à lire accéder à la connaissance ? cela c'est un placer pour quelqu'un qui a la volonté de l'homme la volonté de l'homme mais pour quelqu'un qui est cansé Aquel que no quiere, todas las olas se vuelven y juegan contra él. Querer liberarse, eso es, porque la voluntad es creadora. Esto es lo que yo enseño. Y no es más que para crear algo que ustedes tienen que empezar a aprender. Así hablaba Zaratustra. ¿Entendieron? Es un poco difícil, porque es un pensado de la complejidad. Acceder al conocimiento, esto es y da placer para aquel que tiene la voluntad del león. Pero aquel que está fatigado, aquel que no quiere, entonces todas las olas juegan en contra de él. Querer liberarse, sí, porque la voluntad es creación. Y entonces, esto es lo que yo enseño. No es más que para eso, para creer y generar conocimiento que ustedes tienen que aprender. ¿Está más claro ahora? Muchas gracias Ana María, muchas gracias a todos y buena suerte para Domingo. Bueno, abrimos las preguntas o el debate, no sé, de qué les pareció. Algunos cuestionamientos, como dicen, los escuchamos. Sí. Bueno, muchas gracias, Van Zandt. Muy interesante. Yo voy a empezar por algo que dijiste al final, que es la neurosis de clase. ¿Ya estás pensando cómo reformular o cómo pensar la neurosis de plazo, de posición o de lugar? ¿Qué no sería entonces tan neurosis porque no implica el conflicto? ¿Estás pensando en algo respecto a eso? Sí. Los síntomas del capitalismo industrial fue la neurosis y la histeria y lo que analiza Freud en el siglo XXIX. En la sociedad hipermoderna, de la hipermodernidad y de los paradoxos antes, los síntomas psíquicos cambian. Y el síntoma de la lucha de los lugares no es la neurosis ahora, es plutôt la bipolaridad. Dice que, como la hipermodernidad ha cambiado y la pregunta que tú hacías era sobre las luchas de lugares, quizás no sea la neurosis, sea las actitudes bipolares en este momento. La depresión y la paranoia, es decir, el sentimiento que son los otros que son los culpables de lo que vivimos. Es un mecanismo muy comprensible, con respecto a esa situación permanente, que ustedes deben ser responsables de ustedes mismos todo el tiempo. Y, de repente, vemos desarrollarse fenómenos de acoso. Y denunciamos la actitud, el comportamiento de los acosadores, no solo acosadores sexuales, en este caso, acosadores en el mundo del trabajo, a todo nivel. Como si la causa del acoso fuese una persona, lo cual es verdad. Pero, más a menudo, cada uno de nosotros se vuelve acosador y acosado. Entonces, respondo rápido a la pregunta, pero me parece que hay un interés para el psicólogo de comprender que la evolución de los síntomas que él encuentra son las consecuencias de las mutaciones sociales. Y este es el título que yo debía desarrollar. Que ella me dio para desarrollar. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿No ha tratado la articulación entre la lucha de las clases y la lucha de las clases? Si se entendió, dice la articulación entre la lucha de lugares y la lucha de clases. La neurosis de clases existe siempre. La neurosis de clases existe siempre. Es decir, que la análisis ligada a los cambios de posición, de los estatus sociales de posición, es siempre pertinente. Porque las clases sociales continúan a existir. Y porque la gente que está en posición dominada vive en conflictos de lealtad, de la culpabilidad, de la honte, de la envidia, para las personas que están en posición dominada y los que tienen y están en posición de dominada naturalizan la posición que ellos ocupan como si eso dependiera de sus propios méritos, y lo más probable y lo más seguido es que depende de su herencia. Entonces, las clases sociales continúan a existir. Entonces, las clases sociales continúan a existir. Y la lucha de clases. Que, hoy, no llega a transformar los relaciones sociales. Pero, evidentemente, la lucha de clases no ayuda solamente ella a transformar las relaciones sociales. Pero, evidentemente, la lucha de clases, de lugares, está sobredeterminada. Por las posiciones de clases. Sí, Annabelle. Hola. Buenas noches a todo mundo. Vincanto, Ana, Enrico, gracias. A ver si comprendí bien. Bueno, la lucha de clases tenía un eje articulador que era la solidaridad. La lucha por los lugares no lo tiene, por lo tanto, se instala la competitividad. Que, en vez de ser una tendencia aglutinadora, es una tendencia desarticuladora de la red social. Lo que sobrevive es la ideología de clase, en el sentido de una falsa conciencia. Y eso es lo que hace que aún no se percaten los lugares de dominación y dominado. Un momento, no, para la final, la última vez, sobre la articulación. La lucha de clases permite... La solidaridad. La competición. Y, entonces, ¿puedes repetir lo último? Sí. Y, digamos, en este momento, lo que subsiste sería, lo que subsiste de la lucha de clases, es la ideología de clase, en el mejor sentido de Althusser, de una falsa conciencia. Y esto es lo que hace que las condiciones de dominación y sometimiento, y sometimiento, porque son los dos lugares, el amo y el esclavo, continúen subsistiendo. La llave para desarticular y lograr una comprensión profunda sería a través del análisis de la implicación y de un psicoanálisis que también se someta al análisis de la implicación del lugar del analista y del analizando. Es una pregunta. ¿Cómo pensar la articulación entre el político, el social, el ideológico y el psíquico y el inconsciente? Mañana tomamos un café. Hay una cuestión que... La realidad... La cuestión de la ideología. Hay siempre un problema, dice, en lo que se refiere al psicoanálisis, cuando él habla de realidad. ¿Qué quiere decir la realidad? Porque yo dije que en la cura... Porque en la cura, la realidad es la narrativa del paciente. Y el transferro y el contretransferro. Y está la transferencia y la contretransferencia. Pero cuando ustedes escuchan a los psicoanálisis, para ellos, todo es... Y Freud el primer. Para ellos, y Freud el primero, y hay una parte antropológica y sociológica de Freud que es muy importante. Pero no está totalmente articulada en lo que se refiere a la cura. Ella es articulada en la cultura y en lo cultural de Freud. Pero no la cura. Y ahí, desde un punto de vista, desde el punto de vista antropológico, se presenta un problema. Yo, cuando yo hablo de la posición social... Ah, cuando yo hablo de la posición social... Yo hablo de los elementos metodológicos precisos para ayudar a las personas a analizar la historia de la familia y de su trayectoria social a partir de su trayectoria social a partir de indicadores económicos, a partir de todos los niveles económicos, culturales, profesionales, etc. Entonces, yo meto en relación, vinculo al discurso de la persona que raconte su historia con elementos que le permiten de hacer una análisis sociológica serio, para, justamente, salir de la cuestión de la representación, de la imaginación, del fantasme, etc. Entonces, yo creo que hay que desarrollar esta capacidad a la vez a abrir las puertas que da la psicoanálisis desde el lado de la subjetividad y, al mismo tiempo, poner en relación esta subjetividad con el análisis del contexto social, cultural, político, histórico. Deuxième, hay otra cuestión que es la cuestión ideológica. Hay otro tema, además, que es el tema ideológico. Jean-François Lyotard ha bien montré la crisis de los grandes narrativas a propos de la condición postmoderna en relación a la condición postmoderna la crisis del discurso político del discurso científico y del discurso religioso. son los tres discursos que permitían dar sentido. Esto participa a esta sociedad paradoxal. Y esto tiene que ver con nuestra sociedad paradójal. El político es el desenchantamiento y nadie crea. Los políticos están viviendo un desencantamiento los científicos se enferman en aproximaciones que se compiten unas y otras que hace que la cuestión de la verdad es percibida como muy relativo y lo religioso después de años de investigación teológica está basculando está moviéndose en una multiplicidad de creencias donde tenemos la sensación que todo vale la monta de los evangelistas en América del Sud en étant un ejemplo terrible. La subida de los evangelistas en América Latina es un ejemplo. Un de los puntos importantes para comprender es que lo político está hoy contaminado por la ideología de gestión. Ahora, no hay nada de más ideológico que la gestión. Entonces, no hay nada más que la gestión como algo ideológico. Porque la gestión se presenta como algo pragmático, racional, funcional, positiva, positivista. ¿Hay no una gestión de la izquierda? No, pero hay una gestión de izquierda y hay una gestión de derecha. No hay. ¿Hay una gestión eficaz? Optimum. Óptima. Eficiente. Eficiente. o una que no funciona. ¿Es una gestión o no funciona? ¿Es una gestión o no funciona? Y tenemos que comprender que la gestión que la gestión es efectivamente una ideología. Es decir, que la gestión es efectivamente una ideología. que mette que pone en sitio en la actividad humana al servicio de la performance económica. Todo lo que no va en ese sentido está invalidado. Y yo profito de estar en una facultad de psicólogos para decir que es importante que los psicólogos se interrogan por qué ciertas corrientes de la psicología están utilizadas por los que hacen gestión y otras no. Las corrientes de psicología que están utilizadas por los que hacen gestión son corrientes que no son incompatibles con los paradigmas de utilitarismo con el paradigma perdón son aquellas corrientes que son compatibles con el paradigma utilitarista positivista objetivista los gestionarios adoran los gestionarios la psicología que permite de pensar y de motivar a la gente esa no los no los adoran no los adoran la psicología que desarrolla el espíritu crítico con respecto con respecto a lo que nos quieren hacer eso no lo quieren pero entonces el problema es que es que la ideología gestionaria que maestría los indicadores de evaluación de la producción científica y de la producción científica y esto es un problema ideológico y político y científico absolutamente déterminante ¿tú querías? ¿no? 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 ¿me escuchan? ¿me escuchan? no no bueno primero ante todo agradecer y obviamente que nos estamos entrenando para investigar articular todo lo que tiene que ver con lo ideológico lo político lo cultural lo social se habló de dominar dominado y y a veces nos olvidamos de ver lo evidente ¿cómo hicieron para la complicidad Francia y Uruguay para retroalimentarse porque ideológicamente también nosotros tenemos una cultura donde lo europeo es lo bueno digo en desmerecer ¿no? ¿cómo llegaron a poder lograr digo en evidencia no en teoría digo la complejidad armonizarla y generar un campo en común donde no hay competencia sino complementariedad digo ayudándose mutuamente creativa sinergia y bueno viniendo a nuestro país y abriendo las puertas seguramente Ana María habrá ido para allá o sea cuando uno ve estas cosas de producción de complementariedad de goce esa complicidad bueno ahí está la clave por donde vamos a tener que ir todos los investigadores todos en el campo nos vamos a París yo diría a ver están muchos compañeros están yéndose son las 9 yo diría si hay alguna otra pregunta hacerla y si no vamos cerrando si les parece Virginia quiere decir algo quiero agradecer en nombre del programa a todos y en primer lugar le queremos entregar a Benzán un regalito no se muevan que les cuento a todos que es una brújula para que sigan sabiendo llegar hasta el sur abrilo no se muevan y también voy a invitar a mis compañeros de programa porque ahora va a empezar un momento Ana María muy especial para ti bueno queremos aprovechar esta venida de Benzán para hacer un homenaje a Ana María por parte del programa para eso invitamos a venir hoy a muchos amigos y lo primero que vamos a hacer es la lectura de poemas de Isabela y luego Laura va a decir unas palabras también en nombre de epistemología gracias por acá a ver si puedo bueno con mucha gratitud en primer lugar por esta si no voy acá puedo leer desde aquí puedo César ¿está pronto acá? ¿está pronto acá? ¿está pronto acá? ¿está pronto acá? no mira que puedo leer desde aquí así está bueno este este es un texto que antes de o volviendo a agradecer esta instancia y la de ayer con el equipo y a los compañeras aquí este que pidieron una una intervención por escrito que revele un poco lo que entre todas y todos queremos decirle a Ana en este momento el tiempo circular y su eterno retorno puntualidad de frutos latitud como luz como esperanza en la mirada a todo lo sembrado y aquí está lo que huye en su afán pero se queda es lo que vuelven los rostros amados en amigos colegas compañeros los estudiantes nuevos las fronteras abiertas a todos los caminos ramas como destinos con sentido sendero que echó andar y no descansa sentido con destino plenitud o lucidez que insiste en su impaciencia para permanecer para empuñarse como un tesoro único constante muchas gracias Ana gracias 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 y hay más ¿eh? la cortada ¿qué se funcionó? sí es un reloj es un reloj es un reloj y es el tiempo es todos los tiempos que yo vengo trabajando lo que dice a ver Anita lo que dice el reloj el reloj todos los tiempos programa y con modernidad 1919 y no Anita no no volvamos tan atrás Anita volvemos a la época de Freud no yo no no me imaginaba esto realmente estoy muy emocionada yo sé lo que implica para mí el grupo el equipo las compañeras lo que luchamos en la facultad para que esta facultad no se volviera una facultad lejos de un espíritu crítico que lo necesitamos todos y lo que luchamos juntos para sobrevivir en momentos muy difíciles que vivimos todos en la facultad y estar juntos y producir y no plegarnos a lo que Bansan decía de los indicadores cientificistas positivistas y cognitivistas para apostar desde una psicología y desde una psicosociología crítica y política profundamente política entonces yo estoy muy emocionada no sé qué decirles vos no los demás van a hablar vos sentate que los demás seguimos vos no tenés que hablar pero yo no sabía yo con algo de epistemología yo voy a hablar en nombre del equipo de epistemología y bueno acá viene una nota de humor Anita para bajar un poco Ana María desde el equipo docente de epistemología tenemos un pequeño homenaje para ti querida Anita un día nos encontramos en una red de nudos sociocíquicos atravesando rápido el puente sobre hielo fino de los paradigmas en medio del balanceo acelerado de esta verdadera mutación civilizatoria tú llevabas entonces todos y cada uno de los breves tomos de Byul Chung Han bajo el brazo y tu celular que sonaba de forma permanente en la otra mano con el dedo siempre libre para poner la huella de la entrada y salida en el reloj de la facultad nosotros insistíamos con los cuatro ladrillos del diccionario filosófico de José Ferrater Mora atizando alzando el ejercicio de la duda metódica y René como le dicen algunos estudiantes nos amparaba aunque fuera según ellos el gestor de la hipótesis del género maligno y Paul Feyerabend el más terrible de su época citas de exámenes te entretuvimos con la experiencia como límite de Hume y sugerimos mirar el horizonte de objetividad de Kant apuntando hacia la tradición platónica en cruce con la aristotélico tomista cuando ya Galileo y Copérnico habían hecho lo suyo para patear el tablero porque lo tuyo no era la contemplación sino la acción y el siempre bien amado Jean Paul Sartre te guiñaba con su ojo habilitado desde el eterno encanto parisino ante las conjecturas hubo refutaciones y tus inagotables puntos suspensivos Popper tembló en los libros Wittgenstein sonrió desde el abismo del lenguaje Kuhn aplaudió vino Vino Moren reivindicó la incertidumbre y se llevó puesta la modernidad Inter Poli Multi y Transdisciplinas se inclinaron ante la habilidad articuladora de nuestra guía y su baile del vientre y ya nos conducías con glamour por los esperanzados campos de la psicosociología clínica entre la investigación acción la escucha y la epistemofilia y como siempre siendo la más hábil epistemologante indicabas con ligeras preguntas que el programa del curso parecía estar siendo demasiado histórico cambiamos contigo más que ideas la ropa y bajo el amplio paraguas de la hiper y tal vez ya mutantes mutados sin quererlo o no fuimos convocados a tomar mucho vino a reunirnos a celebrar e izar juntos la bandera del pensamiento crítico todo ello junto a un día de spa y un buen masaje faraónico y de piedras calientes y mientras tanto tú anfitriona viajada e inspirada continuabas clamando ante las injusticias de este mundo militante hiper epistémica coloquial conversatoria grupal y de no grupo y entre los desafíos de este tiempo igual es todos epistemologabas muchas gracias por todo anamari anamari perfecto magnífico esto no termina acá así que podés pasar esto sigue hay varios de los invitados hoy aquí que vinieron a escuchar a Benzán y a contar alguna anécdota que pueda ser contada públicamente saludos y anécdotas están presentes en varios de los aquí que quieran y hayan pensado algo para compartir contigo han sido convocados para ello así que no nada sin el que se anime pasa el micrófono así circulando para saludos y anécdotas si hay alguno que se anime a contarlas y no puede quedar en la intimidad lo hago circular nadie se anima la epistemología dejó a todos tenemos mirá tenemos a Fernando allá está Nebot tenemos Mabela Anabel Madelón teníamos teníamos anécdotas tenemos Ana Uní Ana Sotelo Fernández bueno no en realidad primero yo quiero agradecer al grupo epistémico psicológico poético cultural de la facultad porque y creo que tengo que agradecer mucho también a Ana que me haya invitado hoy para venir a escuchar a Manzana así que fue un poco como el pretexto para poder estar acá así que en realidad yo no tengo ninguna anécdota muy graciosa de esas que uno pueda contar pero si recuerdo una que en realidad me llegó después por escrito en un mail en el cual América San Romá otra compañera me dice lo siguiente tenía que venir a dar clase en uno de los salones de arriba entonces cuando llega al salón no había micrófono es decir no estaba nuestro amigo que siempre provee los micrófonos César no estaba entonces el salón estaba repletado de estudiantes ella tenía que dar la clase y necesitaba micrófono vuelve a todo esto había hacía mucho calor era marzo empezó a tener problemas con el pelo que se le empezó ustedes se acuerdan de América no tenía nunca nada como vuelve va viene consigue micrófono entonces dice cuando yo termino de hacer toda esa vuelta me cruzo con Ana que viene entrando regia y fresca y me dice ay vos traías el micrófono dos formas de estar y de circular en la facultad que creo que todos conocimos estos de hace muchísimos años pero bueno la cantidad de estudiantes y la forma de lidiar con eso yo creo que en eso Ana tuvo siempre una forma que fue esta que hoy acá tuvimos otra demostración si queremos verlo así así que gracias Ana y gracias a avanzando bueno te animás Ana a ver dale esto que dice que ya estamos cerrando bueno yo recuerdo hace los puedo interrumpir recuerdo hace muchos años en realidad y cuando me llamaron Betty y y Virginia para la emoción me confunde para preguntarme una anécdota fue la primera que me vino a la mente porque claro uno tiene un montón de anécdotas con Ana afortunadamente porque es prueba de una vida muy bien compartida y muy bien vivida me vino esta anécdota una de las primeras veces que Vincent venía a Uruguay no la primera pero estábamos como por el medio de sus viajes de sus visitas y en la mañana habías organizado una cita con Luis Leopold que en ese momento era nuestro decano y en ese momento como hace ya unos cuantos años atrás Vincent no hablaba casi nada de español y entendía un poco menos del castellano de lo que entiende hoy día y Leopold evidentemente no hablaba francés entonces Ana iba a oficiar como doble traductora en esa reunión que era una reunión seria además de presentación formal de presentarse y compartir proyectos que se pudieran seguir desarrollando etc. a los pocos minutos de que empieza la reunión a Ana le suena el celular ya saben ustedes que ella siempre tiene un dedo libre para el celular lo mira y se levanta presto y dice me voy me voy me voy me tengo que ir me tengo que ir me voy me voy me voy me tengo que ir así se la imaginan Ana saltando con su gracil cuerpo de bailadora en la sala y le dice adiós 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 Luis me voy me voy me tengo que ir yo no sé qué pasó después entre los dos caballeros que quedaron mudos frente a frente lo que sé es que Ana se fue rauda y veloz porque ese día hace 11 años le avisaron que llegaba Joaquín su nieto y esto creo Ana y Vincent que los te pinta voz de el mejor de los sentidos que yo te he podido conocer y disfrutar como amiga como colega como trabajadoras en tu veta tan profesional y al mismo tiempo tan humana aunque trates de esconderla así que te quiero mucho y a Vincent también por extensión gracias muy bien correspondía correspondía bueno 1974 1974 en el bar Suárez de la Valle en Buenos Aires en el exilio estábamos en el boliche y este estábamos tomando un café con medialunas estábamos con Alma y Yanni ¿no? con Ricardo y estábamos ahí este quiero aclarar que yo a Ana la conozco hace antes del 74 digamos que yo era niña y él era un adolescente ya mayor vamos a aclarar las cosas yo quiero deschavar acá que vos eras amiga de mi hermana y que mi hermana era un poquito mayor que yo o sea pero estábamos ahí y recuerdo que estábamos los cuatro estábamos tomando un café y después vino otro muchacho que hoy es un analista un sociólogo político muy importante que vive en Europa y estábamos ahí y estábamos muy preocupados terriblemente preocupados por los acontecimientos que estaban ocurriendo en la Argentina obviamente porque la maroma se venía horrible y estábamos todos hablando de a dónde nos íbamos a ir a la mierda directamente porque la cosa venía muy pesada entonces nunca me voy a olvidar de un aspecto y esto es lo que yo quiero rescatar de tu enseñanza estábamos totalmente deprimidos pensando bueno nos vamos a tal lado que esto que el otro alma dijo me voy a Venezuela me voy a tal lado y todo así entonces vos dijiste mira no importa dónde nos vayamos pero nosotros tenemos que conservar nuestro encuentro nuestra gracia y nuestra risa no puede ser que esto nos reviente y te reíste y nos reímos los cuatro y dijimos pero esto es un grupo maníaco en el medio de la mierda ¿viste? nos reíamos y vos sabés hay una cosa que acá quiero rescatar de vos que si hay algo que es un rasgo tuyo es tu risa es tu risa es tu sonrisa porque es una sonrisa de bienvenida pero es una sonrisa que es la sonrisa que da la bienvenida y que nos ayuda a pensar y eso es lo que yo quiero rescatar porque después cuando nos volvimos a encontrar año 1987 allá en la escuela de psicología nos encontramos la sonrisa tuya me recibió y yo creo que esa es una de las características tuyas de la apertura del recibir del acompañar y por supuesto el de pensar pero pensar con la felicidad y con la risa y yo creo que eso es totalmente tuyo y has logrado transmitirlo durante todos estos años que has estado acá con nosotros así que y ahora vamos a estar en la acera de enfrente vos y yo riéndonos de la muchachada gracias gracias no sé Rosario Ana Ana muy bien correcto bueno buenas noches a todos bueno si este es un homenaje no puedo no hablar no tengo una anécdota para contar porque se me ocurren muchas se me ocurren muchas pero pero si tengo un agradecimiento para darle a Ana y que mejor que hacer un agradecimiento público la conocí en el año 2006 o sea en realidad en comparación con los demás no hace tanto tiempo que la conozco pero desde que la conozco en lo personal me ha acompañado me ha acompañado y me ha ayudado durante todos estos años cuando la la conocí en esa semblanza que han hecho este entre esa esa sonrisa esa simpatía esa fuerza porque también tiene muchísima fuerza me acerqué mucho a Ana y valoré mucho su trabajo en la universidad porque además se parecía al trabajo que hacía pero el que hacía yo lo hacía sola hasta que ingresé en la red académica de trabajo en donde la conocí esa red que empecé a coordinar hace tantos años y que me llevó al trabajo que estoy haciendo hoy en día por el que en realidad tengo que estarle agradecida porque el tipo de trabajo interdisciplinario no es común en la universidad y en ese reducto nosotros hemos hecho mucho trabajo interdisciplinario y Ana ha sido una parte fundamental de ese trabajo también aquí Fernando Tomasina que dice que sí ha sido parte fundamental de esa historia de la que hablo en la universidad son solo palabras de agradecimiento de agradecimiento y de cariño por todos estos años solo tengo para decirte muchas gracias Ana muchas gracias yo también quería sumarme a este homenaje a Ana también desde la misma lógica de estos espacios de encuentro que ha sido la red del mundo del trabajo tan fermental ahí a Ana María Ana han sido motores de la reflexión sobre las transformaciones del mundo del trabajo y nos ha permitido de alguna manera trabajar desde una lógica interdisciplinaria realmente quizás de las anécdotas son muchas yo no soy bueno para contarlas pero pero si recuerdo algunas en algún espacio sindical que estábamos medio nerviosos porque no hemos llegado a Ana y allá llega Ana con su glamour parisino en el espacio sindical hacernos una reflexión crítica seria y profunda pero que de alguna manera generaba una paradoja en ese ámbito sindical ese glamour parisino bueno eso es un poco su personalidad y su forma de ser de Ana pero que está cargada de militancia de cariño de no sé de sentimientos y siempre siempre preguntándose las cosas cuestionando cuestionándose cuestionando generando como decían pensamiento crítico en todo momento seguramente en los tiempos oscuros que comentaba Joaquín era también parte de ese espíritu rebelde y crítico hacia la situación y la rebeldía del mismo pero también en otros momentos en estos años que hemos vivido recuerdo los primeros momentos de encuentro hablábamos de la enfermedad que significa el neoliberalismo y la ideología neoliberal en la sociedad y como impacta en la sociedad en su conjunto en general pero también en los cuerpos en la psiquis de las personas que sufren este énfasis en el mercado por encima y de lo económico por encima de otros valores así que Ana realmente te mereces este homenaje bueno yo no me animaba porque además no tengo anécdotas hace muchos años que trabajo en la facultad y hace muchos años que Ana María también y en realidad nuestros encuentros o nuestro conocimiento mutuo no data tanto yo creo que todavía menos tiempo que tú yo la veía correr por los corredores siempre y llegar a las asambleas donde yo tampoco me animaba mucho a hablar ahora he cambiado bastante pero en aquel entonces y ver a esa mujer maravillosa preciosa con fuerza con ese glamour que dicen llegar y decir lo que a mí juicio siempre era una palabra justa y me gustaba mucho sentía esa empatía quizás desde el silencio por lo tanto generó una una suerte de admiración ese fue mi primer acercamiento aunque tú nunca lo supieras una suerte de admiración luego tampoco sé bien cómo pero en el cambio de los tiempos y los procesos aquí en facultad de los discursos y las cosas vividas de pronto nos dimos cuenta que había una una fuerte empatía de pensamiento de modos de ejercicio de pensar la psicología la universidad y muchas más cuestiones lo político en realidad pero sobre todo también de lo humano entonces ahí empezó una suerte de encuentros en los corredores en los que Ana me decía siempre tenemos que hacer algo tenemos que hacer algo y salía y ella salía rauda y veloz no tenemos que hacer algo a mí me encantaba ver otra vez a esa mujer con tanta energía decirme tenemos que hacer algo que podía ser cualquier cosa podía ser tomar un vino podía ser charlar de la vida podía ser armar una actividad juntas podía ser invitar a alguien podía ser no sé qué discutir nunca nunca concretamos nada de eso pero a mí a mí me va a hacer mucha falta el tenemos que hacer algo era era y es creo que una una potencia de acción a la que todos estamos invitados cada vez más en este espacio y en esta institución para para el tenemos que hacer algo también tenemos que hacer algo en contra de las lógicas manageriales tenemos que hacer algo por el espíritu crítico y creo que eso tú lo has sembrado Ana esa y esa frase bueno yo la voy a la voy a pasar y la voy a repetir así que a muchos de ustedes en algún momento cuando me vean por el corredor voy a decir tenemos que hacer algo porque hay mucho para hacer es difícil con tanta emoción organizar el pensamiento pero no tengo tantas anécdotas con Ana porque es poco lo que nos conocemos pero realmente no quería dejar de hablar porque me siento como parte de aquellos estudiantes es que tanto importancia le das en la facultad el importante es el estudiante y cómo lo recibí porque sí el primer año fue todo el glamour que llamaba que acapaba toda la atención en ese salón gigante cuando daba sociología pero después yo entré en 2012 2013 tu año sabático ya no te vi más y después vuelvo con sociología clínica y es la primera docente en facultad que se sienta a hablar al lado mío y yo decía wow Ana María Araujo grado 5 me está hablando a mí Fernando de Rocha nada y es emocionante y es difícil una despedida que no va a ser despedida pero es difícil transmitir el agradecimiento la emoción de haber podido compartir estos últimos años de mi carrera al recibirme el post recibirme y es difícil porque cuando uno se le va un referente es difícil seguir en la academia en la institución donde se le va referente y es como crecer y es como es difícil y es alegre haberme quedado con todas las cosas que hemos vivido los viajes y lo que haremos pero bueno no me deja de emocionar estar en este momento saludándote y agradeciéndote en parte de creo que de mucho de lo que nos has tocado como estudiantes así que gracias esto estaba pensado estaba pensado los funcionarios también estaban invitados estaba pensado César en nombre de realmente a mí me sorprende también no es solamente a vos a la María sino que a muchos de los que estamos acá nos sorprende el homenaje pero bueno es imposible ser funcionario no docente y no decir unas palabras no decirte algo en este momento se han dicho que han reconocido por muchísimos valores por muchísimas virtudes por muchísimos aspectos yo quiero recordarte o que te lleves digamos a la Ana María militante porque recuerdo muchísimas veces y no fue una ni fueron dos ni fueron tres fueron muchísimas veces que con Ana María nos encontramos en 18 de julio durante muchísimas marchas alguna vez por local para psicología algún compañero se acordará de esa época de la EUP en otros momentos por recursos para la universidad o recursos para psicología en otros momentos por alguna otra reivindicación vinculada a derechos humanos y Ana María más allá de sus virtudes y sus conocimientos académicos de los cuales yo no tengo la más remota idea allí estaba marchando caminando al lado de los estudiantes al lado de los funcionarios al lado de otros compañeros docentes por 18 de julio y esa es también Ana María esa es su coherencia eso te lo ganaste Ana María eso es tuyo así que gracias bueno Ana soy Ernesto no sé si me ves yo quería agradecerte bueno hola ¿cómo están? quería agradecerte bueno porque sos anticonformista anticonvencional contigo se puede hablar de todo yo cuando tengo cualquier problema recurro a ti es decir este quiero contar algunas cosas primero la gran amistad que te unió con mi mamá te quiero agradecerlo me acuerdo también de los años 80 cuando venía a la otra orilla en 87 88 con Dominique todos esos intercambios y todo ese apoyo mutuo te quiero agradecer también que tú me has recibido aquí en Uruguay me has apoyado y en gran parte estoy aquí en Uruguay gracias a ti gracias a tu apoyo incondicional y quiero contar una anécdota que tiene que ver con lo que estamos discutiendo hoy hace un par de años en el 2015 tuve una crisis fuertísima en mi trabajo donde bueno sufrí todo lo que describía recién Vincent es decir depresión sufrí ¿cómo se llama cuando tenés el cerebro quemado? burnout y la persona a la que recurrí fuiste tú te fui a ver a tu casa y tú inmediatamente me encarrilaste digamos me permitiste conocerla a Ana Sotelo que también me ayudó muchísimo aprovecho para agradecerle y a Betty también te quiero agradecer porque llegaron a venir al trabajo a hacer un trabajo de sociología clínica en el trabajo y bueno no me voy a olvidar que fuiste la que me sacaste de ese estado de depresión y de tristeza siempre dando para adelante siempre para arriba y bueno con ese aspecto natural y el bueno que desarticula todo lo que uno puede tener de fijo de duro siempre estás ahí para un poco hacernos movernos de esa posición muchas gracias hola hola Ana bueno voy a ser breve porque ya hablaron muchos nada solo ahora que estaban comentando una imagen bueno de Ana María con zapatos verdes vestido verde todo verde el hombre lo verde boina boina verde llegando a un curso en el que yo me había encripto para hacer un curso sobre género entonces acá también quiero rescatar además de todo lo que ya te dijeron que fuiste la primera persona que me ayudó a pensar desde la perspectiva de género y también agradecer tu generosidad porque en todo momento siempre que necesitás te ayudo etcétera y bueno y hace poco que volvimos a reencontrarnos y enseguida llévate todo lo que precises tomá después me lo traes etcétera creo que bueno que quiero rescatar eso en general tu coherencia y tu generosidad y también tu capacidad para desterrar prejuicios o sea en cada uno porque me acuerdo que esa vez del curso todo el mundo ah y esto y lo otro y después que una te conoce enseguida todas esas cuestiones pasan a ser como sos tú esa esa cuestión bueno eso rescataría coherencia generosidad gracias pasamos de generación en generación nuevamente las nuevas generaciones bueno Ana verdaderamente tengo que decir muchas gracias incluso ni bien entré a esta facultad la primera impresión que me llevé fue en el gran conversatorio que hiciste con Jacques León en 2015 que fueron como 19 horas entre dos días de una apasionante y fantástica reflexión crítica sobre la realidad sobre la contemporaneidad y verdaderamente una antorcha de pensamiento crítico al mejor estilo de la tan amada por vos escuela de Frankfurt y verdaderamente quiero agradecer porque en aquella clase de hipermodernidad que cursamos contigo tuviste la genial espontaneidad de frente a esta digamos situación de che todo esto está sumamente interesante hay que ponernos a pensar y dijiste bueno vamos a armar un grupo así pum y nos diste mucha cabida allí y verdaderamente tanto para mí como creo que en extensión el nuevo grupo muchas gracias porque verdaderamente eso es increíble Ana bueno yo me siento como un poco reflejada en todo lo que han dicho pero quería rescatar en este ámbito que no es el mío esta cosa que vos siempre tuviste de intento de articular a la gente y que la gente se conozca y que produzca lo que la vida tiene para producir y eso es algo que quiero que lo atesores que lo sientas como una gran virtud porque a lo largo de toda tu trayectoria todo lo que hemos mostrado es es eso nos pusiste en contacto a vibrar y eso es algo que aunque te vayas de acá cuando caminemos te lo voy a recordar en las mañanas que todo sigue que dejas mucha vida y que vamos a seguir vibrando y fomentando y construyendo y que yo te doy la mano afuera del lado de afuera de la universidad y y bueno me siento muy honrada de ver todo lo que todas las generaciones tienen para para darte para recibieron de ti y te están dando para que te quede en tu corazón de aquí en adelante un beso hola Ana ¿acá acá? bueno a ver no preparé nada yo Ana la conozco diríamos que somos a ver colegas de viajes hemos viajado muchísimo pero yo quiero rescatar y una de las cosas que sí voy a extrañar mucho de Ana es que me parece que en esta imagen que mucha gente ha dicho de esto del glamour y todo se esconde la verdadera Ana o sea detrás de esa especie de superficialidad yo creo que una de las cosas que más voy a extrañar es la interlocutora válida en cuanto a poder plantear todo lo que tiene que ver con la política en general y cuando digo política política universitaria hablar de las cuestiones de la situación del país quedan pocos pocos docentes en las cuales uno puede intercambiar con toda transparencia los procesos los procesos entonces realmente agradecer eso que me parece que ha quedado como una como algo prendido en los propios estudiantes en los propios este nuevas generaciones que es poder pensar y pensarnos con otro en el trabajo con otro en momentos donde lo colectivo está totalmente fuera de lugar en el momento donde la producción académica en nuestra facultad y en toda la universidad digamos fomenta los papers las investigaciones individuales etcétera etcétera nosotros quizás hablando en esta interlocución valida con Ana siempre siempre es del equipo de docentes que fomentamos el trabajo con otro el trabajo colectivo el trabajo en equipo yo no puedo producir no puedo pensar no puedo dar clases si no es con alguien si no es con otro y es ahí donde se aprende los verdaderos principios universitarios y yo creo que eso este en ese aspecto y por algo lo veo en el propio equipo Ana lo ha podido potenciar entre los compañeros que te conocemos y sobre todo en los equipos en los cuales has estado así que nos vamos a seguir viendo en ese mismo camino hay mucho por construir en este Uruguay de hoy gracias bueno Ana creo que hablo por muchos estudiantes que estamos acá algunos presentes recordándote como esa persona que entraba como un torbellino a los salones de clase y esa energía que tanto tenía que era tan contagiosa como como era apreciada por nosotros y en lo personal como también tenías esa posibilidad esa capacidad para prender una pequeña llama en el corazón de nosotros y en nuestras mentes y en la velocidad del mundo que nos empujaba en nuestros estudios en el día a día también nos ayudaste a pesar de que venías con toda esa energía a poder detenernos sin contemplar un poco el mundo y contemplarnos a nosotros te tengo que agradecer por eso y una anécdota graciosa que tengo como quemada en mi memoria es nunca creí que iba a haber tantos docentes bailar juntos es una cosa que a veces los vemos en los pasillos y los tenemos con mucha estima los admiramos y realmente tu cercanía con los estudiantes es algo que yo te lo agradezco y estoy seguro que muchos te lo agradecen así que bueno muchas gracias y chapo bueno Ana hermana que nos hicimos de viajes también yo soy Úrsula en este aula nos profundizamos la relación después que mostré de mi trabajo en casa en psicodrama y tú dijiste hay que hacer algo y lo hicimos es decir como hoy tú junto con Vincent convocaste esta muy especial noche me parece aquí yo soy de Suiza pero estoy desde años ligado a la UDELAR me encanta y que tú tienes con esta quizás paradoja con este que algunas han dicho que así apareciste en los campos de refugiados palestinos también en el Líbano porque eso hicimos en julio este viaje ahí también con tu apariencia que al inicio me dio como casi vergüenza porque conozco bien aquella cultura y digo como Ana viene sin así sin como se dice sin los brazos y con tu risa ahí abriste caminos y fue maravilloso habrá muchas anécdotas de decir pero solo te quiero decir nos une el internacionalismo solidario y este parte del trabajo colectivo con una fin de sí saber de las causas del malestar propio y del todo el malestar y que vas pones la mente en acción muchísimas gracias te quiero bueno Ana me cuesta mucho hablar y pensar en voz alta se me cruzan muchos momentos de nuestra vida muchos momentos con personas con situaciones distintas anécdotas una cantidad pero voy a traer cortito yo conocí Ana en el 88 en la facultad de ciencias sociales todavía no estaba no sé si estabas acá pero bueno yo acá no estaba en el 88 que en ciencias sociales dábamos todo el tiempo a Parson Beber Durkheim y Marx y no salíamos de Parson Beber Durkheim y Marx y llegó Ana que comparte con Patricia un seminario de género pero además del seminario de género y todo lo que tiene que ver con el feminismo trajo por ejemplo a Debré trajo a la escuela de Frankfurt ya desde ahí uniendo lo individual y lo social desde la escuela de Frankfurt desde Debré que yo al principio no entendía nada y que después me acuerdo que una frase de su libro de la ansiedad al método decía si no entendés lo que lo que digo volvélo a leer hasta que lo entiendas y así le hice caso a Debré y empecé a entenderlo y bueno y de cierta forma todo lo que es la apertura para pensar que trajo Ana yo creo que nos atrapó a muchos en facultades de ciencias sociales y la fuimos siguiendo a la facultad de psicología y agradezco haberla seguido a esta facultad y seguido el pensamiento de Ana de que todo lo que me permitió conocer encontrarme con distintas personas que fueron enriqueciendo el pensamiento y no solo el pensamiento sino el ser de cada uno de nosotros y que en aquel cuartito de allá de Historia de Sociología de Historia Social del Uruguay donde nos juntábamos unos cuantos como que ahí tiene un cuartito chiquitito que estábamos todos apretados todos fumábamos en esa época fumábamos todos y bueno y bueno y me gustaría las pastillitas si ella ya no fumaba pastillitas de menta los demás fumábamos todos se venían todas las mujeres estudiantes de facultad por Luis Eduardo Horacio todo eso no me olvido se llenaban los días de consulta no no de equipo había momentos que venían siempre que hubo que decirle que se fueran porque teníamos que hablar entre nosotros los docentes y ellas estaban instaladas esas cosas después me acuerdo estos días además me pasó yo sigo hablando me pasó que estos días comenzando acá con Madelona ahora como que los recuerdos me acuerdo en la casa en el consultorio de Madelon cuando nos formábamos todos en sociología clínica me acuerdo cuando vinieron Enriquez Benzant y Jacques Rehombe que hicimos el encuentro de sociología en la alianza francesa y que después ahí tuvimos el primer training group todas esas cosas como que fueron un enriquecimiento enorme para el desarrollo académico mío y de varios de nuestros compañeros y bueno y en esto que vamos a hacer algo yo tengo otra que era cuando Ana recién había sacado la libreta de manejar y te decía te llevo que uno entraba en pánico total porque no por favor no me lleves pero tenías que ir entonces estabas deseando bajar del auto cuando llegaba cerquita de tu casa y te dejaba por ahí te llevo no no me lleves bueno Anita de acá del programa generamos este evento en el día de hoy para que todos recordemos diferentes anécdotas yo particularmente no tengo una como son 25 años de corrido no tengo la posibilidad de seleccionar nada vamos a ir terminando Virginia va a decir algo más por todos nosotros y bueno no dijiste que no dijiste que bueno por ti pero como cierre sos la última ya todos participaron di toda la vuelta para arriba para abajo derecha izquierda termina termina contigo no que vas a hablar por todos nosotros es la última en que va a intervenir y obviamente nada si querés hablar y nos vamos a celebrar vamos a tomar un vino de acá el que quiera venir salimos obviamente a sentarnos en algún bar a tomar vino por lo demás nada Virginia y vamos cerrando no sé me parece que si algo hay que hacer por todos es un gran abrazo que es lo que quisimos hacer hoy contigo y bueno quiero decir que yo ingresé a la facultad de psicología en el 84 la generación de Enrico en el 85 volvieron los docentes que queríamos tener y se pudo reestructurar digamos los contenidos de las asignaturas que hasta el momento estábamos teniendo y para nosotros fue una gran primavera y además para los estudiantes fue la sensación de muchísima esperanza los docentes que en ese momento tomaron esa antorcha Joaquín estaba por acá Susana Milivia y Ana María nos enseñaron muchísimo nos enseñaron política universitaria nos enseñaron a llevar adelante un gremio nos enseñaron a dialogar ¿no? y para mí entonces Ana María es representante de esa generación que vino a reconstruir la universidad después de la dictadura y en ese sentido todo el agradecimiento te conocí te conocí entonces en el 88 cuando yo ingresé a la cátedra de psicología social que vos recién creo que estabas llegando ¿no? con un 100 cada país claro el que coordinaba era Alejandro Scherzer que hoy no pudo venir pero manda muchos saludos porque está de viaje y empecé allí entonces fui mi primer grado 1 en el 88 trabajando en extensión universitaria después yo me fui de de la cátedra de social pasé a taller y nos reencontramos más adelante cuando yo te elegí como tutora de mi tesis de maestría quiero decir que creo que tengo la tesis porque Ana María me llamaba creo que día por medio para ver y la vas a hacer y la vas a hacer y como yo siempre ando en 50 cosas demoré como un año y medio más o menos en hacerla también tengo que rescatar que Ana en ese verano dejó de irse para afuera unos días para leer mi tesis nunca no sé si te lo agradecí pero sobre todo quiero agradecerte en mi caso por por creer en mí por la habilitación por los acuerdos y por los desacuerdos también porque bueno también hay que hablar de que no siempre estamos siempre todo de acuerdo a veces no estamos de acuerdo pero bueno parecería que hay algo de la admiración del agradecimiento que es más fuerte y por eso quisimos hoy no despedirte porque no te vamos a despedir sino celebrar contigo esta etapa y que te vayas con tu mochila llena de estos recuerdos de estos encuentros de esto que sembraste en nosotros en diferentes generaciones y que finalmente sos tú y bueno tenemos a la María para rato ¿no? bueno un abrazo a todos un abrazo a la María gracias Benzán por participar también elegimos este momento porque nos parecía que también era lindo de poder compartirlo con Benzán y bueno nos seguimos viendo y seguimos haciendo cosas vamos a hacer algo vamos a ir a tomar algo yo estoy muy emocionada la universidad es mi casa la facultad la facultad de psicología es mi casa los estudiantes a los que quiero profundamente mis compañeros mis compañeros de trabajo de vida de alegría de vino de discusiones de compartir luchas están todos acá los que quiero faltan muchos Joaquín Ernesto Fernando Ana Rosario qué sé yo Úrsula no, no es una despedida yo voy a seguir claro que sí haciendo seminarios y 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 quiero decir que para mí el hecho que esté pensando gole ya acá y que estemos en Uruguay es un poco es un poco yo elegí vivir en Uruguay y me siento muy uruguaya y muy latinoamericana cada vez más y me duele mucho lo que está viviendo la región y me gusta compartirlo con ustedes y me gusta compartirlo con Bansan que es mi vida y mi formación en París yo soy una mezcla extraña no extraña de de Francia y de París y de esta región del mundo que es el sur de América Latina entonces les quiero dar las gracias a Anabel a Betty a Laura a mis compañeras la voy a extrañar mucho gracias